Música Ay, cuando la conocí a Raquel Se la rampeaba por otra arriba Para mirarla de atrás Se daba vueltas por otra esquina Yo la quería encarar Ay, pero solo no me animaba Fui hasta el café Busqué a mis amigos Quirín, la caramos en barra Vení Raquel, vení con los muchachos Vení Raquel, te vas a divertir Vení Raquel, vení no tengas miedo Vení Raquel, que vas a ser feliz Vení Raquel, vení con los muchachos Te vas, te vas a divertir Yo la conocí a Raquel Pero la gorda Vení que digo Pa' qué Ay, cuando la conocí a Raquel Yo me ponía la miel de la nina Para mirarla de atrás Se daba vueltas por otra esquina Yo la quería encarar Yo la quería encarar Ay, pero solo no me animaba Fui hasta el café Busqué a mis amigos Y... La caramos en barra Vení Raquel Vení, vení con los muchachos Vení Raquel Te vas a divertir Vení Raquel Vení, no tengas miedo Vení Raquel Te vas a ser feliz Vení Raquel Vení con los muchachos Ay, que te vas Te vas a divertir